¡Hola, muy buenas a todos mis queridísimos Lodes! Soy Mines77, estamos aquí en The Villagame Solison, Zero Dawn, episodio 6 Si mal no recuerdo, o sea, grabé una ayer Pero no me acuerdo el episodio, episodio 6 Me están diciendo cosas muy feas En el juego, vamos a continuar con la historia Si recordáis nos dieron flechas explosivas Casi nos revientan Los bicharracos Estos de... Ya lo diré Estos, los de las pruebas Pero bueno, vamos a continuar Vamos a proseguir, vamos a hacer esta parte De aquí, aunque por aquí también tenemos Misiones Quizás deberíamos también hacer cositas Por aquí ¡Ay, guau! Esto es una misión Vamos a hacer una cosa Desactivar marcador Activar marcador Mal equipador Mira, nos viene de puta madre Viajar Maravitupendo Como dije ayer Espero que estéis vivos Si estéis viendo estos vídeos Y no estéis muertos por el coronavirus De nada más probable es que Nadie ve mis vídeos O sea que si estáis muertos Tampoco me voy a enterar Ni vosotros os vais a enterar De que yo me he interesado por vosotros Que quiero la madera Para mí Oh, está aquí al lado Mira que te has librado Amigo Joder Eh Yo quiero entregar la munición Pero no sé dónde estáis Pequeños hijos de la gran Oh Eh, tú Espero que vengas a ayudar Porque nos están masacrando aquí fuera Pues si no hay nadie No te preocupes Recojo unas ramitas Que es súper importante Para mí No para ti Estas son útiles Es una puta mierda Aunque saben amargas Yo sigo escuchando el juego Se me escucho Uy, qué puto susto Joder Que no veía Me ha enviado Lubavad Ah, ya veo Que no veía las Y te ha explicado Por qué puso una caja de madera Del disco En vez de munición decente Tres oleadas de vigías Y chatarreros por ahora Y vendrá algo peor Sin esa munición Estamos muertos Lubavad me ha enviado Porque le preocupaba Vuestra seguridad Lo único que le preocupa A Lubavad Es perder una inversión Nosotros trabajamos Y él cuenta los beneficios Lubavad no mencionó La madera de risco Dijo que olvidasteis La munición Compruebo dos veces Cada caja Desde que el viejo idiota Se volvió Bizco Los glifos decían munición Pero al abrirla Estaba llena de astas De madera de risco Y nada más Traigo la munición Conmigo Hay para todos Por el sol Quizá tengamos Una oportunidad Alarma Un patas largas Un qué A las armas A las armas Ah, este es el pavo Que explotaba Sí Ah, este es el pavo No, no, no No, no creo que os podéis ocupar del puto oficial pues espero que sí te voy a poner con el eléctrica me vas a dejar darte ah amigo ya está ya está más máquinas chatarreros ves ese chatarrero con de todos supongo que está brillando literal joder estoy viendo putas ¿eh? es no puto oficial jajones poquito a poco poquito a poco ya está ahora si me permitís me quedo con todas vuestras piezas por ver ahora esto es la cantidad de munición que me he gastado yo aquí o sea esto no está apagado llego su anochecer un conejete que me he llevado me lo he dicho estoy preparando ya ya me estoy preparando pero vamos basta estoy pleno o sea el mes que viene o el siguiente ya me viene cyberpunk ya el siguiente ya the last of us ya lo dije si me pillan en época de examen lo tengo bien jodido pero como no me pillan en época de examen apagado buenas tardes luchas bien forastera me sorprende que el uvabad estuviera dispuesto a pagar por alguien como tú no me ha pagado nada ha sido gratis no te fíes de un mercader carja jefe los núcleos no están que eso es imposible a menos que dirid se los llevara que eres ese cuando nos atacó la primera oleada un hombre huyó dirid creía que era un cobarde resulta que también es un ladrón no puede estar lejos si pero no estamos en condiciones de ir tras él entonces lo atraparé pero esta vez quiero cobrar que aprendes rápido vale devuélvenos esos núcleos y trato hecho no está el hijo puta por aquí creo que este esta parte me suena me suena porque es creo que es cuando aparecen los susurradores o los invisibles o algo así no sé cómo se llaman los bichos pero sé que son invisibles estoy haciendo spoilers para la gente que no haya jugado Horizon pero eh me lo estoy pasando bien que es lo importante pero si que si me cuentas con lo que está pasando no tiene gracia que lo vea a verlo he visto cuando salió literal o sea quien ha jugado a Horizon se ha visto los vídeos de cualquier otro youtuber mejor que yo quieto ¿dónde está lo que tiene? y se ve tan fácil ¿quién eres? me envía a la caravana ¿caravana? ¿qué caravana? la que saboteaste pensaste que sin flechas explosivas no habría supervivientes ningún testigo mira extranjera tengo deudas si no pago me arrancarán los ojos ¿qué es lo que me he dicho? gente muerta buenas tardes mira puta no está te he pillado chinga tu madre bobina 35% de corrupción no la llevo porque estoy negro oh vaya es un bug de iluminación me jodas mira esto o sea un poquito más molaría una esquina así de aloy o sea no sé una chorrada con el mago en abrigo pero molaría nunca se sabe cuándo lo podría necesitar ¿qué se hace el ruido macho? o sea está muriendo ¿no? hombre le han pegado un flechazo la caravana ¿están vivos? sí llegué a tiempo gracias mientras me vuelvo y abrazo el sol que él queme mis pecados lo dije en su que pena al menos murió mejor que vivió lo dije en su momento creo o sea las facciones de las caras de de horizon dan mucho que desear o sea las las cinemáticas no o sea las cinemáticas están muy bien hechas pero el resto permíteme decirte que son un poco puta mierda me explica bien ¿no? o sea claro conciso rápido lo guardaré para el camino guarda guarda es para arriba voy a escuchar borrarlo ¿qué te pasa Aloy por favor puedes respirar bien a mí no me dan no me dan nada últimamente has vuelto y con los núcleos por lo que veo y diré un acechador acabó con él muy feo no no sale el chat ahí o sea si en mi oves no sé si funcionaba mi parte te la has ganado que mazo me ocuparé de la caravana puta mierda por cargarme todos los bichos y traerte tu puta faena caja de recompensa caja de recompensa hundidor puta mierda lo he dicho modificadores bobina de eléctrico corrupción corrupción ¿qué hago? le pondría esto la verdad artesanía aquí arco preciso le pondría los dos modificadores pero es que si equipas una modificación en un espacio completo la anterior se perderá aún no has aprendido la habilidad manitas me importa las paredes de mierdas ya la aprenderé habilidades ¿dónde está manitas? creador de munición trampas manitas me voy a pillar hasta luego que no me sirve nada desarmar trampas pero la de manitas me voy a poner muy bien para retirar y poner venga hasta luego pare los olores se perderán en ella por ahora y también el mío quiere decir que eres una puta cerda que no lo he dicho yo o sea que lo ha dicho ella ah esto es lo de lo de los Nora la llevamos por allá la buenas tardes 20 20 ah pensaba que no tenía baño en plazo como que no tengo más hijo de la gran puta ves algo que no me para mí algo que no me gusta es quitar de ahí trozo de mierda que no puedes que no puedes recuperar la munición es algo que me que me repatea que son flechas tío o sea que no estamos hablando de yo que sé balas que se hayan quedado pegadas en la puta máquina vamos a hablar no puedo controlarla pero quizá aprenda a hacerlo en los calderos no está bien mal puedo rodear esto no no puedo rodear esto voy a pasar por ahí me importa es una mierda como han visto trampa colocada trampa colocada ¡Ajá! ¡Te la colomiste! ¡Te la colomiste! ¡Te la colomiste! ¡Te la coloma! ¡Te la colomiste! Quizás tengo que encarnarme con cuidado. ¡Eh! ¡Ah, no sé! Un segundo, por favor, ¿eh? 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 Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, ¿eh? Un segundo, por favor, ¿eh? Un segundo, por favor. 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 ¡Ahí está! Cuanto menos protección tenga, mejor. Pero, ¿se le está cayendo algo? ¡Ahí está! ¡No se revientas ya, cabrona! ¡Pero por favor! ¿Quién va ahora por mí? No te puedo, perfecto para mí Sí, sí, sí Fíjate, fíjate Una mierda el bicho El dolor disminuye Me han metido no sé cuántos chutos de setas Bueno, ¿tú sabéis toda la cantidad de trastos que he gastado? 26 minutos llevamos Hola, a casa, gilipollas Me hará falta Ay, señor Voy a ver si puedo llevarme cualquier cosa Es que creo que me da El senador antiguo No es el senador antiguo No he sentido nada ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Un observatorio Más ruinas Más historias Día 5 de altura, poca mierda Uno Los enjambres grises fueron teloneros de los tortugas La noche que caí inconsciente O eso ponía en el informe policial Tenía 15 años Dos días después, cuando me desperté en el hospital Lo primero que vi fue tu cara Ya está Solo aparece esta parte de aquí Sí, sería el escenario Coño, ¿por qué me voy de lado? Para que los cuchillos de aquí ya me diga así Registro de caja de bombones No me interesa Si me tengo que ponerle a leerlo cada una de ellas O sea Mi colega Yominis Sabéis Sabéis quién es para Los que lleváis bastante con nosotros Por decirlo de alguna manera Se ha pasado esto Se ha sacado el platino Tiene que saberlo todo Literal todo De la mierda del Horizon Mira el Horizon me refiero a un plan de un título Cariñosito Capacidad de carga La banda no me interesa Ya tengo tres Ay, que no me he mejorado Pero seré subnormal Bueno Poquito a poco supongo Manda otro No No, no me han dado nada Claro Claro Ah, que le ataca Vaya ¿Te has hecho pupa, maricón de mierda? Eso me lo cargo No porque tenga que hacerlos Ya es más que nada Por obligación Y ya estaría No se me olvida la misión A ver, llevamos Llevamos media hora Llevamos media hora y la verdad Hasta ahora hemos avanzado Hemos hecho una misión de historia Hemos pillado unas cuantas hogueras Y ahora vamos a por la misión principal Creo que es principal Pues no lo sé Voy bastante perdido Son tantas misiones O sea, me gustan los juegos de mundo abierto Porque me dan libertad O me generan libertad Pero aún así He fallado Es tanto lo que tienes que saber Que a veces mira Pesar del diablo Una visión premonitoria ¿Nunca te has preguntado Cómo sería cuando Los antiguos vivían aquí? Tú no eres una Nora corriente Eso me dicen Cacique Los exploradores vieron campamentos en las ruinas Que vigilan el acceso al anillo de metal Entonces acabemos con esos primero Que no avisen a nadie De acuerdo Limpia los campamentos Y los enemigos del anillo de metal No nos verán venir Yo anulo las alarmas Los valientes esperarán En cada campamento Ellos acabarán Lo que tú empieces A tope Joder esta Le estás dando unos ánimos Compare Que no son ni de normal Ahí estamos Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Joder Si son quístula madre Por suerte Estos están más lejos Así que puedo entrar por aquí Con calma Con paciencia Pero aquí no le puedo dar Más mierda Más mierda Más mierda este ¿Qué cojo no me han metido? ¿Qué cojo no me han metido? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿O lo mal? Cuidado, majo ¡Que me caigo, chicos! ¿Tú eres tan tonto? Sé que estás ahí ¿O lo mal que sepa que estoy aquí? ¿O para no saberlo? ¿Quién es ese fiambre? ¿Quién es ese fiambre? Me jodas la marrana, hijoputa, que te reviento ¡Que no hay naaa! Basta ¿Ya no hay naaa? ¿Ya no hay naaa? Ya no hay naaa, ¿no? Ah, que queda la máquina Si no tiene que quedar ni Pero bueno Por fin Por los Nora ¡Qué alivio! No sé dónde cojones seré tú Pero... Pero vaya Ah, lo que ha explotado, sí Si lo llevo a saber Podríamos haber avanzado mucho así O sea, me meto a saco Me destruyo la arma Y aquí todos amigos No sé Básica antigua Miriam Oh Miriam Un día llegaste hasta Menda Pero me dijiste no Mi prenda Un beso Dame solo eso Aquí Oh fuck Vamos a correr aquí Ah, que aquí hay otro Corre como si fueras un hijo de puta Ya está, ¿no? Flipando ¿Se ha rayado el juego? ¿Me he rayado yo? No he tenido nada Bueno No vamos Está mal, ¿no? Está mal, ¿no? No estoy aquí Esto es tu fin Reagrupaos Reagrupaos y preparaos Tienen a ayudarnos Preparaos Tu muerto me voy a cagar yo Chacho, chacho, mierda Ya está Son difíciles, ¿eh? Valente, valente, tenora Valente, tenora Valente, tenora Valente, tenora Valente, tenora Vosotros matamos entre vosotros Que yo voy a saquearos A ver, lo ideal Lo ideal habría sido Que no se hubieran enterado No ha sido el caso No ha sido el caso ¡Victoria para la madre! ¡Madre mía! ¡Vamos contra la madre! Dios, que flipo Flipo con todos vosotros Sois unos putos Inútiles Araganes Trozos de ¡Pum! ¡Mierda! Voy a ir a saco Voy a encontrar pared de mierda O sea, el sigilo El sigilo para que lo quiera No voy a mentir No me gusta el sigilo Depende del juego Y depende del momento Me mola en plan De la ambientación y tal Pero... ¿Para qué? Vamos a ver Somos la puta Aloy O sea, no me jodas O sea que... Toma, conejo Exacto Me vienen todos Y me comen el conejo A dos manos ¡A saco! ¡Vamos a saco! ¡No lo he dicho! Ya te daré uso ¡Uy! ¡Qué mal me ha salido! ¡No lo he dicho! Lo siento, chiquitín Pero me vienes muy bien Amanece Y cada vez De una forma distinta Atardece Amanece Atardece ¡No lo he dicho! ¡Nos! 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 Calma ¿Quiénes quedan? ¡Está aquí! ¡Por las tierras sagradas! ¡Lo hicimos por las tierras sagradas! Madre mía, madre mía, madre mía Es que si no es por mí Vamos, que si no es por mí No hacéis una mierda Me hace mucha gracia eso Me hace mucha gracia que es en plan de No, no, quita la alarma tal Y los nuevos te ayudarán Vale, perfecto Si no quiero que se activara la alarma Y quiero ir yo solo Ahí ellos van a estar viendo Cómo a mí me están reventando Hasta que yo desactive la alarma ¿Eh? ¿O qué? ¿Qué más hay por aquí? Cadáveres Quiero cadáveres Pues no voy a mentir Ah, por eso muere Ya Hay que intentarlo, hombre Vale, eh Ir a la torre más alta Vale, pues vamos a la torre más alta ¿Por qué no? ¿Qué tal si, chicos? ¿Os parece bien si vamos todos en grupo? O sea, no sé ¿Qué coño ha sido eso? Joder, la torre más alta está tomando por culo, ¿no? Hacía falta Venir a los alrededores para Para hacer esta puta misión Como me hagáis Y para nada Juro por todo lo sagrado Que es Que he movido La verdad es que No os voy a mentir Tendría ganas De que se ganan Un Horizon Zero Dawn Dos Porque lo transformaron en una franquicia O sea, no sé si lo sabéis O sea Hora de abastecerse Tuvo mucho éxito Y Sony dijo Vamos a explotarlo Y ya sabéis que como todas las empresas Si algo funciona Lo venden cinco veces Hasta que ya no funciona Los campamentos ya son historia Ahora toca el anillo de metal Sus altos muros protegen al enemigo Escalemos mientras nos disparan Si llegan a detectarnos Tengo otra idea Hay una debilidad en su base Si voy sola Podré aprovecharla Si lo consigo Abriré una brecha Lo bastante grande Como para que toda la partida de guerra La atraviese Es un buen plan Siempre y cuando te acompañe Un cacique debería dar gracias Por dos flechas impacientes Por ser disparadas Si, Varl Ve con Aloy Como compañero de lanza De que te sirve Que vayan dos impacientes Que La van a nadar Son jóvenes O sea Que si que Aloy Es la puta dama Y tiene un coño Que se los traga a todos Pero Adelante Esperamos vuestra será La cacique Tiene que tener años De experiencia O sea Lo primero le diría Niña Explícame tu plan Que te parece Si me lo explicas Y luego te digo Si No No pero es que Si te lo digo Quizá no me dejes Por eso te digo Que me lo digas Que polla Las rojas se compran O no se compran No se No, tira Yo te sigo Churra Tienes un plan ¿No? Me has seguido hasta aquí Incluso entraste en las ruinas Pensé que confiabas en mí Confiar en alguien Es decir Que no seas Sin que pollas ¿Cómo sabías Que esta base Tiene un punto débil? Paciencia, Varl Pronto lo sabrás Es por ahí Yo no había visto Yo esa animación Nunca Ay ¿Por aquí? Vamos Pensaba que me iban A levantar a mí Y yo también Va a mirar el culo Yo los voy a marcar a dos Al menos a todos los que pueda Que ojo Ni de cuidado Barro Son unos cuantos Sigue trabajando La sombra jamás descansa Por aquí 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 Chagacho, ¿qué te pasa? Yo, el de la izquierda. ¡Shh! El de la izquierda, el de la izquierda y el otro a donde cojones está. Cojo de mierda. Cojo de mierda. Dos más. Ocúpate del de la izquierda. Ah, se fue por el otro lado. ¡Vamos, hermano! No puede ser que me hayan visto. O sea... Vamos. No tiene puto sentido. Allí. ¿Ves el refugio cubierto? ¿Ves esos corruptores? Céntrate, Varl. El refugio está lleno de reservas. Reservas de lumbre. Si las detonó, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Desde aquí no podemos darle. Hay que acercarse más. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, será mucho más fácil. ¿Qué? Yo no hago nada, tú no haces nada, todos somos amigos. No, 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 no. Solo necesito un ángulo para disparar a esa lumbre. Estoy oyendo cosas. Vaya el cual fuera. ¿No se escuchan a los brazos de mierda? Me ha visto. Tengo que darle a esa lumbre rápido. Buenas tardes. Buenas. Tengo que disparar a la lumbre muy rápido. Pelear. Tendría que poder darle a la lumbre desde aquí. Ya está. No creo que menos haya cargado. Creo que no me lo has cargado, vaya. No creo que menos. Aparejo la otra gina del círculo este. He encontrado. La próxima vez. ¡Ah! ¡Arte! ¡Dios! 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 ¡Ah! 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 ¡Vale, ya está! La resta podéis ocupar el otro, ¿no? Yo voy a empezar a saquear ¿No puedo tomarme una opción? O sea, vamos a ver, tú sabes, ¿esto es todo el material que tengo yo aquí? Vamos a fijar los ojos Vale, va, vamos a darles ¿Cómo que sin munición? Vale, esto es solo vikingo, ¿eh? O sea, literal, hemos invadido su poblado Hemos destruido sus animales Y ahora los estamos... Por eso que los estamos acercando Déjame saquear, puta Que la madre vele por nuestra victoria Deuda de sangre pagada Recordad este día, valiente Snora Que la diosa oiga vuestras palabras, sí Recordad esto Preparaos para abandonar este lugar Que vuestras lanzas y flechas caigan sobre los caídos Están contaminados Como estas ruinas Ya está Ya no volverán a matar Amigo Tengo que encontrar a Olim Y averiguar lo que sabe ¿Necesitas ayuda? ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? Por la madre Luchamos y vencimos Sí, sí, pero tú me parece que te has quedado más allá que apagado Más muerdos Yo la verdad Creo que sería como Aloy O sea, si me enfrentara gente Que dudo que me tenga que pasar Y espero que no me tenga que pasar Yo saquearía sus cadáveres Algo tienen que tener Tabaco El tabaco es oro El tabaco en esta época Se vende, vamos Como churros Vale, pues esta misión ya la tenemos Alguna más cercana Pues vamos a reventar Esos ojos Tampoco tardaremos mucho en cortar Son las 6 y 20 de la tarde Quizás sobre las 7 cortemos Me apetece ver una película Hace tiempo que no veo una película Una buena película me refiero O sea, tengo por ahí pendiente Star Wars Quizás luego me vea Star Wars La última Me sigo llevando siempre que puedo O sea, plantas y de todo No sé yo como Le sentaré a la espalda A la espalda Aloy Que yo no veo ninguna mochila Donde quepa todo lo que tiene Donde quepa todo lo que tiene Por aquí no parece haber ninguno Allá Antes hablo Antes me la llevo, eh ¿Pero cuántos cojo ¿Cuántos son en esta puta lea? La lluvia no es tan mala Lo malo es que no tengo flechas o vivientes No es así Sí no puedo subir... No me das miedo. Sal. El sol brillará a través de ti. Joder, joder, me ha matado, perra. Dejemos que se acerquen. No tanto, quizá no tanto. Madre mía, me siento como cara de caído. O sea, nadie puede conmigo. Espérate que aún me calentara la boca. Desangradlo. Esa señal pedirá refuerzos si la activan. Los veo. Ya no me dará más problemas. Reuníos y luchad. Bueno, me he molado. Me acabo con tus fotos muertos, caral. Pero, pero, chica. Voy a destruirte. La señal está rota. No puedo pedir. Los tienes que pedir y nos pedirás. Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. No voy a curar. No voy a curar. No voy a curar, no voy a curar. Yo voy a curar. No voy a curar. Lo he visto ha que ir. Es una rueda. Es hora de provocar una lluvia de dolor. Tengo una bala que lleva a tu nombre Madre dios, como estoy volviendo loco aquí dentro En la entrada, por aquí hemos entrado Ya se rinden ¿Se rinden? Mis cojones se van a rindir Venid, acabemos con ella ¡Ha desaparecido! ¡Dale duro! ¡Qué despacita! ¿Qué me están dando? ¡Esto! Rodead a ese diablo ¡Que cabrón de puta pusieron en la mierda! ¡Esto! ¡Esto! ¡Entra! ¡Esto! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a volver a sajear. Hijos de puta, no habréis sajeado todo. Se habéis llevado... ¡Mira lo que es eso! Por curioso. Somos Pari. Armas. Arco de guerra. El arco de guerra... Quizá me interese comprar uno de estos. ¿No? Súbete y baja el juego. Aún más que dije... O sea, yo cuando veo los vídeos... Creo que está abajo, pero la verdad. La hoguera. Voy a guardar en la puta hoguera. ¡Ya, cállate ya! Tengo que seguir en una cárcel o algo antes. Porque... Tranquilo. Buenas tardes. Gracias. Aquí tienen que estar los muertos. ¡Ajá! Esto que es. Ven. También el arma esta, sí. La munición correcta. No hago nada. Una flota. Algo que me fastidia de este tipo de juegos. O sea... Si me quiero cargar un ciudadano... Déjame cargarme un ciudadano. O sea, ya tendré mis putas consecuencias. Es como el Red Dead. ¿Qué pasa si te cargas un ciudadano? Que va la polia por ti. Vale, perfecto. Que venga la polia por mí. Vale, aquí... Esto es del DLC. Sí. Y tanto que es del DLC. Qué pereza me da descubrir esto por ahí. Pruebas... Pruebas por ahí... Debería venir aquí. No. Vamos a venir aquí. Despejamos eso. Y acabamos el vídeo aquí. Viajar. Subete y baja el juego. ¿Cómo os he escuchado a todos? ¿Cómo os he escuchado? No. Uy. Me apetece unos Brawlhalla Quizá luego a ver si Ángel quiere Y nos echamos unos Brawlhalla Hace tiempo que no jugamos unos Brawlhalla Hasta hace no estaba diciendo Me apetece ver una película Pero si puedo echar también unos Brawlhalla Pues eso que me llevo ¿Qué quieres que te diga? Puedes cargar de una vez Te lo pido por favor No, no quiero Pues ala, que te den por culo Me voy a ver una película yo solo Por allí Mierda, munición ¿Qué necesito? Es que las tengo Lumbre también Y chispas de estas también Necesito un trasto de esos Y cable Buenas tardes ¿Cómo estamos? Recursos Cable Un tapa La voy a comprar Tengo miedo a caer de 7 a 9 Pues otro guía Os juro Que ojalá pudiera marcarlo de otra forma Pero es que no puedo marcarlo de otra forma O sea, que es el plan Tengo que ir comprando Uno a uno ¿Qué película puedo ver luego? Estoy pensando Entre Star Wars O Star Wars Porque no se me ocurre nada más que ver ahora mismo ¿Qué película me recomiendas, Ángel? Pues nada Voy a dejarlo en 77 Es el número Ah, bueno ¿Que no la vende la mierda esa? Cogiendo aumento de salud Aumento de salud en 150 Un brebaje elaborado con estación animal Puede usarse con fines curativos O para aumentar las redes Más allá del máximo Durante poco tiempo No puedo No me voy a volver a quedar Necesito fundidores, creo Eso solo tiene un chatarrero Lo que no sé ¿Dónde está mi puto galopador? O sea, tendría que estar No sé, o sea Corrompía a uno O sea, tendría que estar En plan de que yo lo llame Y que venga Hola ¡Sis de puta, eh! El frío de la nieve quema A esto nos podía No tendré problemas En sabotear ese cuernilanza Pero atraparlo Ah, que lo saboteo Pero que no me siguen No sé, que me siguen En fin no me siguen No sé, como no me siguen El frío de la vontade No sé Es acrílicas No sé Margarar En��аны Con Secuen Srb Estrón Elect ruden Esperar No sé Más Son Tu ¿Dónde El frío de la Que Las Sol Se le va a ir el sabotaje ese, ¿no? Nada mal. ¿Aquello que es un indio de sable? ¿Eh? ¿A vosotros os necesitaban ahora hasta no hace mucho? ¡No, mi hijos de puta! ¡No, tan cerca no! ¡Vámonos! 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 Lo podía... ¿Cómo se llama? ¡Aaah! ¿Corromper? Me ha parecido ver las señales de que sí, ¿no? Son las 7 menos 20. 6 menos 20 en Canarias. Cuando llueve en el juego se me pone... Me gustó una puta mierda, ¿eh? Si llueve no me gusta luchar. Se me está cansando ya la vista. Estoy cansado. Me levanta pronto hoy para ir a... A clase. Que he hecho polvo. Una corrompida. Me ocuparé de ellos rápido. Aquí vienen... Vigías corrompidos. Yo me la llevo todo. Ya está. La corrupción quema, ¿eh? O sea... Tendría que mirar de comprarme ropa nueva. Algo que sea mucho más resistente a todo. Literal, a todo. Me calienta la boca últimamente que no veas. Están furiosas. Dios mío, bendito. O sea, ya les agradece que se vaya la frutaduria, ¿eh? Ah, que podía haber trepado. Habría venido bien. No, voy a mentir. Vale. Vamos a... Ahí. O sea, vamos a esa hoguera. Y vamos a guardar en esa hoguera, chicos. O sea... Estoy hecho polvo. Aún tu puta madre... Vuelvo aquí, zorro mierda. Bingo. ¡Aaah! Si me subo hasta arriba del toy salto, me mataré, ¿no? Un tuyo que sí, la verdad. No sé cómo funciona el daño por caída en agua en este juego. Pero voy a guardar. Bien. Bien. Pues eso, lo que digo yo. Bueno, pues, chicos, como digo siempre, ha sido una hora y media de directete. Están siendo cortitos últimamente, pero porque no tengo tiempo. O sea, vivo CanSound, tengo que estudiar y quiero jugar a la vez. No puedo todo a la vez y tengo que distribuirme las cosas. Más el estudio que el juego, pero poquito a poco. Muchas gracias, chicos, por asistir y... Como digo siempre, chao.